Sonidos 24 Ya estamos en Sonidos 24 y escuchamos la música, por supuesto inconfundible, de la gran banda chilena Chancho en Piedra, que está comenzando a despedirse de los escenarios. Precisamente acá en Sonidos 24 nos acompaña Lalo Ibeas, uno de los fundadores de Chancho en Piedra, que está junto a nosotros y también Don Pablo Márquez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Don Daur? Bienvenidos. Lalo, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Estamos a punto ya de empezar a despedir a Chancho en Piedra, comienza una gira interesante, Voy y Vuelvo se llama, ojalá que cumplan la promesa de volver porque de que se van, se van. Sí, igual Voy y Vuelvo, algunos creen que le pusimos nombre así como una despedida con elástico, pero básicamente yo creo que tiene que ver con que nosotros en un disco que es el segundo, que es la dieta del lagarto, que es uno de los más queridos, viene un juego. Entonces se parte el juego con Asiolo Busoli y termina con Voy y Vuelvo, que es la última casilla. Entonces básicamente es como que se está acabando el juego y estamos llegando a la casilla final que es Voy y Vuelvo. Y también creo que es como refleja esto cuando, no sé si vais a comprar en un negocio de barrio y tienes puesto el letrero que dice Voy y Vuelvo. Y tú no sabes cuándo va a volver, si se va a demorar poco, si fue al baño, si no vuelven mil horas. Entonces básicamente ese era nuestro guiño a decir Voy y Vuelvo es como hay una pausa, no sabemos cuánto, pero vamos a parar y ojalá volvamos. Pero también está la posibilidad que no, porque Voy y Vuelvo es una de las tres mentiras más grandes del mundo, como Mañana te pago. Todo eso, entonces por ejemplo Voy y Vuelvo es otra vez, como Voy y Vuelvo y no volví nunca, entonces también puede pasar eso. Uy, Lalo, bueno, los Chancho en Piedra ya forman parte de nuestra cultura, es una banda que tiene 30 años, quizás un poquito menos, ¿no? Sí, o sea, cumplimos 29, pero desde que llegó el Felipe, tiene una prehistoria como de un año, entonces redondeando y todo, serían 30 años, pero en realidad 29 son los oficiales. Esos años de los 90 cuando empezó a estar de moda la familia del funk, acuérdate que empezó todo eso, ustedes apareciendo en escena con un disco interesantísimo que llamó la atención inmediatamente. Y claro, uno jamás pensó que un proyecto como ese, ustedes eran muy chicos, 18, 17 años. Claro, menos incluso. Menos incluso, hasta llegar ahora que van a cumplir 30 el próximo año y con esta gira que, ¿qué significa? ¿Significa una pausa para reflexionar? ¿Significa una especie de cansancio? ¿Tratar de mirar para otros lados? ¿Cómo defines tú esta pausa de Chancho en Piedra? Sí, mira, te pregunto en una. Primero que todo, recordar la primera época súper raro. Nosotros teníamos cabros chicos, teníamos 17, 16 cuando empezamos a hacer esto. Y era súper raro, me siento que no existía la escena que existe hoy en día. Por ejemplo, íbamos a tocar a algún lado, no había amplificación. Teníamos que poner la voz a un amplificador de guitarra, teníamos que tratar de sonar la batería como sonaba, nomás no había luces. Entonces siento que con toda esa nueva generación noventera y todo, como que se hicieron los cimientos de que existiera una escena musical decente. O sea, por ejemplo, que hubiera luces, que hubiera un sonido, que hubiera lugares para tocar. Y se empezó a formar esto con distintas bandas, distinto estilo de guana. Gracias. 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 Que cuando la pantalla nos llaman el shock de la tono del ánimo de이천, yo creo que a todos nos dan esta sensación de agri y dulce. Pero al mismo tiempo Yo creo que el 90 o quizás más Por ciento de la música que escucho Son de bandas que ya no existen Entonces también siento que la banda va a seguir existiendo Incluso si nosotros no estamos activos En Spotify va a estar por lo menos Sí, en Spotify, en los videoclips Y yo creo que lo que se convence Y al público le gustan los chanchos súper como fanáticos O sea, siento que ellos van a mantener viva La llama Yo creo que los chanchos fanaticada es quizás única Muy fiel y claro, seguramente van a estar de muerte Pero siempre con la esperanza de volver Yo te quería llevar un poco, Lalo También a los 90 Ustedes fueron la única Yo creo que la única quizás Alguna excepción por ahí Que siguió en actividad hasta el día de hoy Muchas bandas de los 90 pararon Terminaron Se rehicieron, en fin Cuéntame en tu perspectiva, Lalo ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de los chanchos En estos casi 30 años? Y también te quería preguntar Si hubo un momento un poco amargo Porque 30 años en un matrimonio en una banda También hay malos momentos Entonces, los buenos y los malos Si los podés como resumir en esta Mira, que yo recuerdo en los 90 La única banda que siguió hasta el día de hoy Con todos sus integrantes Me imagino que somos nosotros Y Los Miserables Nosotros han cambiado de integrantes Han hecho pausa, han vuelto Pero con mucho menos discos Los Miserables que ustedes Y punto alto Me imagino, no sé Los recitales Nosotros Desde que hicimos uno que se llamaba El Circo de los Hermanos de Chancho Piedra Que fue un temático Que inventamos Que inventamos Hay gente que había desfrazado Animales y malabaristas Y todo Hicimos una mezcla De ahí nos dimos cuenta Que nos enamoramos del concepto De un show con conceptos Y empezamos a hacer hartos Generalmente como uno al año Uno cada dos años Y creo que ahí tenemos unos hits Así, por ejemplo Con esos mismos dragones chinos Hicimos Cuando fue el año del chancho chino Hicimos una compañía de Kung Fu Hicimos un show Esto es increíble Hicimos otro lanzamiento de videoclip Hicimos aniversarios de discos Como Rindase Terrico La letra del lagarto Creo que hay muchos hitos O el mismo lanzamiento Del Marca Chancho Que creo que Por lo menos en nuestra época Fue uno de los más grandes recitales Que se hizo En la pista atlética En el Estadio Nacional Y fue artificial Y fue como una super mega producción Creo que hemos tenido Harto hitos Como eso Pero también me acuerdo De recitales más chicos Por ejemplo Cuando estamos haciendo promoción De los shows de la región Me dice Hoy día mismo Un amigo me dijo Oye, ¿te acuerdas de Kike? Y dije, por supuesto Me acuerdo de un show de Kike Que fue en una discoteca Que se llama Nitro Que ya no existe Que había, no sé Mil o dos mil personas Que era un continuo slam De arriba del escenario Y se tiraban y todo Y había como su glorice Y se tiraban Fue como dos horas De un movimiento de gente Que no se entendía nada Y a mí me recuerdo A mí me recuerdo ese show Como con mucho cariño Y no tiene que ver Con algo que fue muy grande Y todo Sino por cosas específicas Y yo creo que tanto Y momentos malos Pucha, tuvimos problemas Con un manager Por ahí Cuando cambiamos de manager Que al principio Era mi hermano Y después lo cambiamos Y en ese momento Tuve un problema Que hubo una Enreda plata Y bla, bla, bla Y después volvió mi hermano Y todo bien Y el otro problema Yo creo que fue Cuando se fue Pablo Que fue hace Cinco o seis años Si mal no recuerdo Pero independiente De eso No han sido Grandes problemas Así que creo que Son mucho más La alegría Que las cosas tristes Muchos éxitos A lo largo de la historia ¿Hay algo que ustedes Sienten que les faltó Por hacer Un escenario Que querían llegar Y no pudieron llegar O sientes que Dentro de lo que había Del marco Del juego de la música En Chile Lo hicieron todo O sea yo Siempre me gusta ver Como la parte más llena Del vaso Que decían Nos faltó No sé Pero yo creo Que los mayas Como si pudiéramos Meter todo A unas juguetes Y yo creo que La deuda Como de la internacionalización De la carrera Como que Siempre íbamos Tocamos en festival Y volvíamos Íbamos Y tocamos en festival Y volvíamos ¿Y eso porque las letras Son muy locales quizás No tengo idea Porque no sé Siento que Hay bandas Que somos más locales Y otras que son más Como internacionales No sé Pasa Con los vecinos No sé Por ejemplo Los Redonditos Ricotas Las que me están comparando Con ellos Pero allá son Llenas millones de personas Y en el resto De los países Como que no son tantos Y siento que Los Piojos Quizás otros Pandas pasan eso Y algunos pasan Completamente al revés Porque con Juana Quizás aquí le va bien Pero con Juana En extranjero Le va mucho mejor Entonces pasa eso Y parte Creo De lo que nos tocó Pero Lo que nos tocó Nosotros felices De eso O sea Yo creo que Más que orgulloso De que puedo ir A cualquier parte De Chile De Arica a Punta Nena Y me encuentro con gente Que se siente Amiga mía Porque le gusta la música Y eso yo creo Que ya es impagable ¿Cachai? Sentir que un cariño De gente Y que sabe Que se siente contigo Que te puede hablar Como un amigo Porque le gusta tu música Yo con eso Creo que Más pagable Que ser famoso Todo el mundo Lalo Tú mencionabas La partida De Pablo y la vaca Que se fue Hace cinco señales Como tú dices Para hacer sus cosas solistas Estuvo acá con nosotros Hablando sobre 31 Minutos Que fue el fundador También de los conciertos Te quería preguntar Por esa última etapa De los chanchos Sin el Pablo Con la llegada Al C-Funk Que le vuelve A dar energía funky Al grupo ¿Cómo ves Ese chancho Última etapa Con la animación original? Mira cuando el Pablo Anuncia que se va Como que nosotros También fue como Nos planteamos ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? También fue Harta conversa Y todo Y en una de esas Justo pasó El problema Con los tetas Con Titán Y en ese momento Como que salió La idea Hoy si Cristian Todo con nosotros Ya había tocado Con nosotros Como invitado Como amigo Y todo Y le propusimos Y él dijo Bueno Voy a estar Hasta que encuentren Alguien Como eso Entonces siento Que la primera época Con Cristian El primer año Primera época Fue como Volver a sonar Los temas en vivo Entonces fue como Ensayar, ensayar Y tratar que los shows En vivo Tuvieran la onda Y la fuerza Que tenían antes Y una vez que logramos Eso vino La segunda época Que decir Oye Ahora hagamos Shows temáticos Con él Como lo que hacíamos antes Y empezamos a hacer Shows de marcianos Con naves espaciales Con todo Y disfraz y todo Y logramos hacer Ese material nuevo Sacar muchos temas Y todo Y después dijimos Hagamos música nueva Hicimos esta música Y luego Y luego Gracias. 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 Y alumnado, la gente la Jugme por ejemplo… …como mole, y nunca tuvieron el apoyo visual de la prensa que tienen hoy en día los urbanos. No estoy reclamando… Estoy diciendo, qué bueno que ahora la música que está haciendo tenga repercusiones en los medios y todo, porque en realidad mueve y caleta gente, ¿cachai? Uno puede tener opiniones de si te gusta o no te gusta, sobre todo a mí más del lado como de autoría, de letras más que de música, porque música siento que hay, algunos siento que son no tan ricos musicalmente, pero sí creo que te acerca mucho al joven de su casa a hacer música más que la música que me gusta a mí. O sea, por ejemplo, a mí me gusta el rock progresivo y si yo a los 15 años empezara a tocar una guitarra, me demoraría 5 o 6 años en poder tocar una canción y esto tú con un computador, un mouse y todo, podrías programar con samples y todo algo. Y creo que eso, el acercar el nivel de influencia que otra persona haga arte, creo que también es valorable independiente del estilo musical. Lalo, tú hablabas recién de los proyectos que vienen, me imagino que todos los chanchos tendrán ya armado su camino o al menos trazado, el tuyo también. Yo sé que tenés proyectos, pero algunos que son más secretos, algunos que se están formando, pero tú vas a seguir obviamente la música, tú también dibujas y haces cosas con lo visual, digamos. ¿Cuál es el camino de Lalo y Vea sin chanchos durante un rato? Sí, mira, yo tengo como dos áreas, o tres en realidad en mi vida, como que me gustan ciertas cosas, entre ellas me gustan mucho los computadores, yo soy informático también, soy ingeniero informático, me gustan los computadores, me gustan los videojuegos, me gusta el humor, me gusta el stand-up, me gusta... Gracias. 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 Gracias.